Hola mis amores, ¿cómo están? Este es otro videíto de la serie de esos videos que tengo por ahí en el canal de cómo ser educado, cómo tener buenos modales, cómo ser respetuoso con la gente bueno, ese tipo de videos que tanto les han gustado hasta ahora Yo sé que con este tipo de videos no voy a cambiar el mundo pero sí sé que dejo mi granito de arena y puedo ayudar a la gente que está interesada en estos temas a aprender un poquito más de lo que yo sé y tanto me gusta enseñarles Y es que a veces hacemos un montón de preguntas que son súper incómodas pero es que como que no las hacemos con maldad no las hacemos por ser malas personas sino simplemente por plena ingenuidad o porque se nos sale como ese bichito imprudente que llevamos como tan adentro Y yo sé por qué se los digo, porque a mí la vida me lo enseñó a los golpes Así que bueno, basta, basta ya de bla 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 y vamos a empezar con el video ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana tu esposo, tu mamá, tu papá, tu hermano? ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos años tienes? La gente no está obligada a compartir con uno como esas cosas de números esas cosas que tienen que ver como con dinero, la edad y esas preguntas son feas porque hacen sentir incómodos a los demás aparte porque son extremadamente personales a no ser que uno esté en una entrevista de trabajo o en una cita médica la edad, el peso, las ganancias, etc. no son de nuestra incumbencia entonces es mejor no preguntar ¿Estás más gorda? ¿O te se ha adelgazado? Muchas personas son muy sensibles a la pregunta del peso si son muy delgadas y le preguntan si se ha adelgazado más o si son gorditas y les preguntan si se han engordado o de pronto están haciendo alguna dieta y uno viene imprudentemente a preguntarles si se han engordado uno como que no sabe en qué situación está esa persona y es mejor no preguntarlo para no herir susceptibilidades y además por lo general uno sabe si se engordó o se adelgazó entonces no está bueno que alguien venga y se lo recalque a uno ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes novia? ¿Por qué no te has casado? La vida romántica de las personas es supremamente privada y personal aparte si no lo ha hecho es porque no quiere, tendrá sus razones y son extremadamente personales aparte quien dijo que casarse o tener novio o novia o una pareja ¿Es obligatorio? ¿Y por qué no han tenido hijos? ¿Para cuándo es el segundo? ¿Para cuándo es el tercero? ¿Para cuándo es el décimo? La decisión de tener hijos es supremamente privada de la pareja hay muchas parejas o personas que no quieren tener hijos porque no les interesan porque no pueden monetariamente en casos de fertilidad tampoco pueden cualquier caso de cualquier índole no pueden tenerlos entonces preguntar innecesariamente eso incomoda a los demás ¿Y por qué se divorciaron? ¿Y por qué terminaron la relación? ¿Y por qué ya no están juntos? ¿Por qué? Las relaciones de pareja son solamente entre dos personas y nadie ajeno a la pareja tiene por qué meterse en los detalles de la relación Puede ser una pregunta muy ingenua y que hace mucha gente pero en realidad es algo supremamente incómodo y que a la mayoría de las personas no les gusta que les pregunten ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Eres homosexual? ¿Eres virgen? ¿Todavía no tuvieron sexo? ¿Y por qué? La vida sexual de una persona es un asunto supremamente íntimo y personal y además no es asunto de nadie y no tiene por qué estarlo ventilando a los cuatro vientos y contándolo porque alguien más quiere saber al respecto Muchas mujeres sufren de sobrepeso y esto puede llegar a hacer que los demás confundan el sobrepeso con el embarazo así que preguntar eso es extremadamente incómodo para la otra persona Bueno mis amores, este fue el video cortito pero espero que les sea muy útil, espero que les sirva mucho Ahora que terminen de ver el video no se les olvide en los comentarios dejarme esas preguntas indiscretas a las que se han visto sometidos o si alguna vez ustedes han pasado también por indiscretos qué preguntas les han hecho a los demás me encantaría leer todo eso, me encantaría saberlo ustedes saben que yo siempre los leo Espero haber sembrado una semillita para un mundo mejor No se les olvide por favor de suscribirse a mi canal seguirme en mis redes sociales que son estas que les dejo acá y les mando un beso gigantesco ¡Chao!